Le dije que la veía bien cómoda, me dijo, voy a acostar contigo, chiquito. Ah, mi papá. Y me dijo, sí, pero si traes 500 pesos. Y sin embargo, salve una hora. En 1957, don Armando Navarro, es creador de una gran historia. Dormí muchos cisneros, el compositor de carcer de los damas, a su compadre, al padrino de Anita Navarro, que no lleva esta gran institución de este gran grupo, le da una canción, sin saber el impacto que iba a tener. Se los comento así, desde 1957 a la fecha, ya son 66 años de esta melodía que la gente guarda en su corazón. Y el día de hoy, se las queremos ofrecer con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, queridos amigos. Esto es Gema de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!